En la pista, lote número 99, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 750 kilos, el peso promedio para cada una es de 250 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a la 1 y 26 de la tarde, lote número 99. ¡Gracias!